Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abortivo, me daba miedo, me hizo cosas feas. Se acaba de armar un tremendo escándalo tamaño colosal. En 2020 Frida Sofía y su abuelo Enrique Guzmán rompieron todo lazo. Después de que el cantante hiciera unas declaraciones asegurando que él no haría un dueto con Frida Sofía, porque ella no canta. De igual manera a Enrique Guzmán no le ha gustado nada, como se ha expresado Frida de su madre, la cantante y rockera Alejandra Guzmán. Pero ahora Frida Sofía fue mucho más allá, asegurando que su abuelo arremetió íntimamente en su contra. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, no pudo contener las lágrimas, al confesar este secreto que se tuvo que guardar por tantos años y que hasta ahora lo pudo contar. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Frida Sofía platicó que todo el sentimiento que tiene en contra de su abuelo viene desde hace ya varios años, que no solamente han sido por los comentarios que han hecho o las declaraciones que han sacado en diferentes medios de comunicación. Esta es la primera vez que Frida Sofía acusa públicamente a Enrique Guzmán, detallando que ella guardó silencio porque de alguna forma ejercían una voluntad diferente a la de ella. Esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A través de una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa de primera mano Frida Sofía platicó, entre lágrimas, su versión de la historia. Esto es lo que presuntamente le hizo su abuelo, acusándolo que desde que ella tenía cinco años, él la tocó de una manera no correcta. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abortivo. Me daba miedo, me hizo cosas feas. En esta entrevista Frida Sofía explicó por qué se cayó su verdad, por qué no platicó lo sucedido, mencionando que en algún momento ella pensó que era la que estaba mal, pues en un momento ella comenzó a disfrutar los actos de su abuelo, ya que ella pensaba que era algo normal. Me manito. Con sus propias palabras Frida también agregó que ella al estar tan chiquita, le comentó a alguien, quién sabe quién haya sido, que esto era algo normal, que eso era lo que hacía un abuelo cuando quería a su nieta. Frida explicó que a esa edad, por supuesto, uno no tiene idea, uno no tiene conciencia, no sabe lo que está bien y lo que está mal, y simplemente le crees a los adultos. Para ella se volvió algo normal, por lo mismo que a ella le empezaba a gustar. Frida se lo cayó por tantos años, pero aún así ella llegó a creer que tal vez estaba enferma o loca. Pues en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿me entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Sin embargo, en esta entrevista Frida Sofía reveló aún más. Ella contó que no solamente fue arremetida íntimamente en su infancia por su abuelo Enrique Guzmán, sino también por algunas de las parejas de su propia madre Alejandra Guzmán. Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Frida que si esto le había sucedido más de una vez. La joven cantante dijo que sí, que esto sucedía cuando su madre llevaba a diferentes tipos a los hoteles. Al parecer fueron varios hombres los que arremetieron en su contra. Mientras Alejandra Guzmán aparentemente estaba dormida en el hotel, con sus propias palabras Frida agregó, desde los 5 hasta los 11, 12 años, varios hombres que mi mamá conocía. Y en el cuarto del hotel, ya cuando ella estaba dormida o inconsciente, siempre me tocaban a mí. Frida Sofía también dijo que incluso Alejandra Guzmán tenía relaciones en la misma suite donde Frida estaba durmiendo. Ella explicó que no se trataba de que su mamá lo hiciera frente a ella, pero sí dijo que Alejandra Guzmán nunca cerraba la puerta, por lo que en todo el cuarto se escuchaba toda la orquesta. Para casi finalizar con su entrevista, Frida contó que ella estaba muy cansada de haberse guardado esta información por tantos años, que llegó el momento en el que ella pensó, ¿qué más puedo perder? ¿Qué puedo perder si mandas a todos bien lejos? Frida se contestó a sí misma diciendo que ni siquiera una llamada de cumpleaños iba a perder, porque ella no podía extrañar algo que nunca tuvo. Hasta este momento Alejandra Guzmán no ha mencionado nada al respecto, por eso yo te recomiendo que te quedes aquí en el Muro de la Fama, porque con cualquier actualización yo con mucho gusto te haré un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, chécate este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.